Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes para contarles la agenda legislativa. Aquí estamos con ustedes los próximos 30 minutos, gracias a quienes nos siguen por el canal Congreso y a través de nuestras redes sociales. Defendemos la institucionalidad. ¡Bienvenidos! El Senado de la República estará representado por nuevos líderes quienes hacen parte de la gran mayoría de las regiones del país. La región Caribe tiene una representación política con 13 senadores nuevos de diferentes partidos políticos. El Eje Cafetero y Antioquia cuenta con la participación de 10 senadores. Es armarnos como bloque Caribe, como bancada costeña, para temas importantes de la región Caribe, como el tema Electricaribe, como el tema de la APP del río Magdalena, que es una deuda del gobierno nacional con la costa Caribe, con el Atlántico y con Barranquilla. Quiero trabajar una iniciativa de fortalecer las finanzas territoriales con el propósito de que cada región cuente con mayores recursos para invertir en los proyectos necesarios para su desarrollo. La región Pacífico esta vez cuenta con la representación de nueve legisladores, dos senadores por el Cauca, tres por el Departamento de Nariño y cinco por el Valle del Cauca. La decisión de trabajar en el Senado de la República para generar las reformas que el país necesita estructuralmente, consolidar la paz, contribuir a que las regiones del país, la provincia colombiana, alcance niveles mayores de desarrollo y dignidad y, por supuesto, defender los derechos de nuestros conciudadanos. Es defender los derechos que están plasmados con el gobierno nacional y que se tienen que respetar porque han venido ya trabajándose con las diferentes organizaciones sociales y nosotros vamos a estar desde el Senado de la República para defender todos esos procesos que hay como compromisos sociales. Por los llanos orientales, solo tres senadores ocuparán las diferentes comisiones legislativas que tramitan proyectos de importancia nacional con una representatividad política muy escasa. La capital del país cuenta con siete nuevos senadores de diferentes corrientes políticas. Quiero ser la senadora que represente los intereses de los bogotanos. Nací en la capital, he hecho mi carrera política también en Bogotá y, por supuesto, queremos lo mejor, calidad de vida y hacer los mejores debates en el Congreso de la República. Todos los departamentos, todas las regiones, especialmente la Colombia profunda, esa Colombia que no solamente ha sido víctima de la violencia, sino que también ha sido víctima del abandono, del atraso. En el sur de Colombia tiene uno por el Putumayo, un senador por el Huila y dos por el Tolima. Mi compromiso en el Congreso de la República es trabajar por la autonomía de las regiones, por descentralizar nuestro país en recursos. No es justo, lamentamos el estado de nuestras vías rurales, 96% en Colombia en mal estado. Muchos de nuestros jóvenes sin acceso a la educación superior por una centralización de la educación y muchos sin transporte y alimentación escolar. En términos generales, los senadores que hoy conforman el Senado de la República se encargarán de llevar las inquietudes y problemáticas del país para trabajar en beneficio de la nación. Se posesionó la nueva mesa directiva del Senado de la República, la preside Ernesto Macías Tobar, senador del Partido Centro Democrático del Departamento del Huila. Con él está en este momento Carlos Villota. En efecto, estamos con el doctor Ernesto Macías, nuevo presidente del Senado de la República. Ha delineado lo que será su plan de acción. Doctor Macías, bienvenido a Voces del Senado. ¿Y cuál va a ser ese trabajo inmediato, estos 100 primeros días que serán definitivos en la construcción de una agenda legislativa? A ver, lo primero es que vamos a retomar la agenda que la legislatura anterior tenía, lo que haya que debatir y esperar que el 7 de agosto también nos llegue la agenda legislativa del nuevo gobierno, que según lo anunciado es amplia, es grande y tenemos que trabajar sobre ella. Mientras tanto, también en los temas administrativos del Congreso, de reorganización del nuevo Congreso, en todo eso nos va a ocupar mucho tiempo, de manera que tenemos harto trabajo para realizar. ¿El hecho de que el Congreso esté inmerso en el tema de rendición de cuentas y transparencia, ¿va a seguir con esa línea de acción o cuál va a ser el sello del doctor Macías como presidente del Senado? Desde luego, todo lo que sea transparencia. Por ejemplo, esta mañana le decía a la directora administrativa, que no es de mi resorte, pero yo le decía que las compras sean ojalá en audiencias públicas, con acompañamiento de la Procuraduría, que los únicos proponentes se acaben. Todos estos son aspectos que parecen menores, pero que le dan el sello de transparencia a una institución que tiene desprestigio y que hay que recuperar el prestigio, la imagen del Congreso. Ese es un comunicador social del departamento del Huila, de las regiones, y en un momento como el que está Colombia, la comunicación institucional debe ser fuerte. ¿Cuál va a ser su alineación frente a la Oficina de Información y Prensa del Senado? Que informen todo lo que pasa en el Congreso, porque nosotros no podemos sedgar la información, y es que de tal partido no lo saquen y que siendo de tal partido sí lo saquen, que es lo que ha ocurrido aquí muchas veces. Y entonces la información debe ser, el pueblo colombiano debe enterarse qué pasa en el Congreso y qué mejor que sea el canal institucional, la vía institucional, la que le informe al país qué está ocurriendo acá, ampliamente, sin ninguna restricción. Finalmente, el tema de Antanas Mocos a nivel internacional ha impactado un poco negativamente. ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de la mesa directa? Nosotros tenemos que limitarnos, o mejor, de acuerdo a la ley, tenemos que actuar. Lo que estamos haciendo en este momento es trasladando el tema a donde debe estar. La Secretaría o el Secretario General hoy mismo está radicándole a la Comisión de Ética del Congreso, del Senado, este caso, pero vamos a mirar otras vías que pueda haber para podernos pronunciar al respecto. De manera que eso lo vamos a hacer. Lo que haya que hacer lo hacemos dentro de la ley. Doctor Macías, muchas gracias y éxitos en su gestión. Muchas gracias a ustedes. Es el doctor Ernesto Macías, presidente del Senado de la República, en sus primeras horas en este cargo. Soy Carlos Villota Santo Cruz, en Voces del Senado. La primera vicepresidencia la ocupará un hombre del Departamento del Atlántico, Eduardo Pulgar, del partido de la U. Es su segundo periodo en el Senado de la República y llega a esta dignidad. Cristian Granados habló con él. Para este nuevo Congreso es de vital importancia llevar a cabo la realización de una agenda legislativa que permita dar cumplimiento con aquellas líneas de acción que sostendrá el presidente electo, Iván Duque. Todos saben que soy senador de la Costa Caribe colombiana. Yo creo que lo primero es convocar a que de diferentes partidos nos unamos un bloque costeño que hagamos fuerza por la costa caribe colombiana. Yo estoy seguro que en este cuatrenio podemos conseguir inversiones importantes para la costa caribe. Yo creo que ese bloque costeño que desapareció hace ocho o diez años debemos recuperarlo. Tenemos una representación importante tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Creo que debemos sentarnos con el nuevo ministro de Hacienda, con el presidente Iván Duque y mostrarle una agenda de trabajo, conocer cuál es la de ellos, intercambiar ideas con los distintos gobernadores, los distintos alcaldes de la Costa Caribe colombiana para que en el plan de desarrollo, que es la ruta fundamental que se aprueba en este primer año en la Comisión Cuarta y en las terceras, empecemos a encuadrar las inversiones para la costa caribe colombiana y estudiemos todo el presupuesto nacional para las distintas regiones del país. No obstante, que a su vez pueda brindar un ambiente de tranquilidad y confianza en los colombianos, expresó Eduardo Enrique Pulgar Daza, primer vicepresidente del Senado de la República. Como senador, primer vicepresidente, voté con el presidente Duque. Vamos a rodear todas las iniciativas del gobierno nacional. Estoy convencido de que sus propuestas, primero la de la salud, de acabar con todas las EPS corruptas y ponerles un bozal y acabarlas, cerrarlas, estaré dispuesto a respaldarlo desde la Comisión Séptima Constitucional. El segundo punto importante que también lo acompaño es en que tienen que darle educación gratuita, no solamente en primaria y secundaria, sino en estudios universitarios a la gente más pobre de Colombia, de los estratos 1 y 2. Esa es una deuda social que Colombia tiene que cumplir y él como presidente, como candidato lo prometió y como presidente seremos vedores de que él saque adelante esta propuesta importante para los colombianos más pobres de Colombia. Para este nuevo Congreso es de vital importancia llevar a cabo la realización de una agenda legislativa que permita dar cumplimiento con aquellas líneas de acción que sostendrá el presidente electo Iván Duque, no obstante que a su vez pueda brindar un ambiente de tranquilidad y confianza en los colombianos, expresó Eduardo Enrique Pulgar Daza, primer vicepresidente del Senado de la República. Estaremos al frente de esta vicepresidencia con el único objetivo de que las leyes que profiera este Congreso de la República sean en beneficio de este país, del país que confió tanto en el gobierno como en los senadores de la República que apoyaron, que entre otras cosas el 70% de los senadores por primera vez en la historia son nuevos, solo repetimos un 30% en el Senado de la República y yo creo que el compromiso debe ser al 100% con Colombia y con los conciudadanos, que todas las leyes vayan en beneficio de ustedes. En virtud del Estatuto de la Oposición, los partidos minoritarios tienen derecho a un puesto en la mesa directiva. La segunda vicepresidencia le correspondió esta vez a Angélica Lozano del partido Alianza Verde. Estrenamos el Estatuto de la Oposición y resulta que las funciones de la segunda vicepresidencia son como si fuera de segunda princesa, porque son firmar las resoluciones de salida del país y firmar las condecoraciones y eso no es lo que vamos a hacer nosotros. Por supuesto sin extralimitarnos en la ley, nosotros vamos a hacer todo un programa y un plan de trabajo por los líderes sociales, en trabajo de género, por el acoso, la violencia, los homicidios que padecen las mujeres principalmente por sus parejas, en tema ambiental y sobre todo el sello será transparencia. Este congreso tiene que abrir las puertas y ventanas, aquí la información tiene que ser pública y los ciudadanos tienen que apropiarse de eso, así que nuestro enfoque será transparencia y buscaremos que la gente se aproxime al congreso y se lo apropie y que nos controle, nos vigile a todos que somos el líderes públicos. Los invito a ver estos mensajes institucionales, ya regresamos a Voces del Senado. Alrededor del mundo existen más de 230 mil organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados que agrupan a cerca de mil millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25 mil organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tracamonedas y nos repartimos las ganancias. No señor, eso es un delito. Da ocho años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Col Juegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Quedaron constituidas durante la presente semana las comisiones constitucionales y legales del Congreso de la República. ¿Cómo quedan conformadas? Ramón Soto nos cuenta. La designación de los miembros de las comisiones constitucionales del Senado de la República que estaba programada para esta semana, lo mismo que la elección de su mesa directiva, quedó aplazada para la próxima semana. Así lo manifestó el presidente del Senado, Ernesto Macías. Aprobar una proposición convocando para el próximo martes la elección de comisiones, de tal manera que el próximo martes se hará, si Dios quiere. ¿Se ha avanzado en algo? Hay unos compromisarios que están avanzando, me dicen que ya llevan bastante avanzado en eso, entonces esperemos con paciencia que lo importante, como aquí se trata de una sola plancha, de todos los senadores, luego no es fácil conformarla tan rápido. La elección de los miembros de las siete comisiones constitucionales se da en cumplimiento de la ley tercera de 1992, que establece entre 13 y 19 congresistas por comisión. Se eligen con el cociente matemático del partido o también de los acuerdos entre las bancadas, esta vez dando cumplimiento al Estatuto de la Oposición. La nueva mesa directiva por conducto del mismo Estatuto de la Oposición permitirá que los partidos minoritarios tengan voz y voto, que tengan vocería además, que puedan presentar algunas iniciativas. Pero ante todo, tendrán garantías. ¿Cuáles son estas? Olga Cañas nos cuenta. El Estatuto de la Oposición era una de las principales deudas del Congreso de la República. La necesidad de su creación quedó consagrada en la Constitución de 1991. Sin embargo, pasaron más de 25 años y los intentos fallidos para que ese organismo finalmente promulgara esa normatividad. El senador Gustavo Bolívar, integrante del partido político Lista de la Decencia, explicó el valor del Estatuto en este periodo. Bueno, el Estatuto de la Oposición obviamente es una herramienta de lucha con la que no contábamos nunca. Obviamente cualquier cosa es ganancia. Y lo que hemos leído es que obviamente nos brinda esas posibilidades de hacer una oposición franca, directa, con garantías. Actualmente, el Estatuto es una serie de garantías mínimas para que todos los partidos en el antagonismo político e ideológico con el gobierno de turno y los gobiernos locales ejercen con total libertad e igualdad de condiciones sus derechos democráticos. Asimismo, el senador Gustavo Bolívar explicó cuáles son los temas fundamentales a tratar durante este periodo legislativo. Nosotros como bancada estamos empeñados en la implementación de la paz. Ese es el tema primordial. Es seguir apoyando todas las leyes que están implementando la paz, desde el ordenamiento territorial en lo agrícola, desde la participación política, que es algo que no se ha desarrollado, o sea, una gran reforma política. Algunos de los beneficios para librar su disputa con el gobierno de turno, ya sea en el ámbito nacional, regional y local, son Financiación, 30 minutos mensuales en medios de comunicación, públicos y privados, 20 minutos al día de instalación de las sesiones del Congreso, establecer el orden durante tres días en las sesiones del Congreso en la legislatura, y tendrán una de las posiciones en la mesa directiva de plenarias del Congreso. Es que a propósito de oposición y de bancadas minoritarias, ya se han presentado cerca de 14 proyectos por parte de estas bancadas. Marianela Jiménez tiene los detalles. Posterior a la posesión del nuevo Congreso el pasado 20 de julio, algunas de las bancadas que lo integran han venido radicando proyectos para que inicien su tránsito a lo largo del nuevo periodo legislativo. Mientras que la coalición del nuevo gobierno prepara su agenda legislativa, los partidos de oposición también hacen lo propio, y para tener más fuerza decidieron aliarse. El Polo Democrático, la Lista de la Decencia, la FARC, el MAIS, algunos senadores de Alianza Verde y parlamentarios que están de forma individual, constituyeron una especie de bancada que trabajará de forma conjunta en algunas ocasiones. La bancada por la esperanza radicó 14 proyectos con los que trabajarán en su agenda legislativa, que tienen que ver con temas como la consolidación del Acuerdo de Paz, el derecho a la tierra, el derecho a las huelgas pacíficas y otros como la educación o el medio ambiente. Por otra parte, el Partido Alianza Verde realizó una rueda de prensa donde presentaron y radicaron 20 proyectos por los cuales defienden las causas sociales y ambientales. Tenemos un paquete de proyectos, más o menos unos 20 proyectos o más, que vamos a tener la oportunidad de explicarles y de presentárselos a ustedes. Dentro de estos proyectos radicados se destacan el agua como derecho fundamental, protección de las abejas y consejos territoriales de planeación. o el agua como un derecho fundamental. El proyecto pretende incluir en el capítulo primero del título segundo de la Constitución que tiene la Carta de Derechos Fundamentales, con el artículo 11a, el derecho fundamental al agua, como un derecho a la vida, como un derecho de los seres humanos, el derecho a tener acceso al agua, condiciones de calidad, disponibilidad y de accesibilidad. Para que conozcamos un poco ese proyecto de ley, la protección de las abejas, lo que se pretende con ello es buscar regular la actividad apícola en su conjunto. El proyecto de ley que hoy presentamos ha evolucionado, ha surtido varias modificaciones. Tuvimos una audiencia pública en la que vinieron comunidades desde el Putumayo hasta la Guajira, donde oímos a los alcaldes de municipios mineros, donde escuchamos a empresarios, a asociados de las mineras y también a entidades públicas. Entonces, este proyecto muy maduro establece una forma de concertación minera. En total son 34 proyectos radicados con los que los diferentes partidos se preparan para iniciar este periodo legislativo. Es el momento para ver otros mensajes institucionales. Ya regresamos a Voces del Senado. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso es una mala señal! ¡Ahí vienen! ¡Están cerca! ¡Esto se ve horrible! ¡Me van a comer vivo! Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Se juega la última fecha! ¡Me salvaron la vida! Con TDT puedes ver tus programas favoritos en la mejor calidad y sin factura. ¿Y si tu televisor ya tiene la TDT incluida? No necesita decodificador. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a TDTparatodos.tv ¿Dónde está? En la sala. Están como poseídos. Escuchen las voces. ¡Miren los fantasmas! Esto es una mala señal. Nada que la TDT y una antena no puedan solucionar. ¡Sí! ¡Es un milagro! No, es TDT. Con TDT puedes ver los programas que más le gustan con la mejor calidad. Y sin factura. Solo necesitas un decodificador. Los nuevos televisores ya lo tienen incluido. Disfruta de la buena señal TDT. Entre ya a TDTparatodos.tv Un aplicativo especial puso en marcha la sección quinta del Consejo de Estado para las demandas electorales en línea. Carlos Villota con todos los detalles. Desde las altas cortes, la democracia colombiana recibió un nuevo aire en su proceso de fortalecimiento. Se trata de la puesta en marcha del expediente electrónico. Con esta herramienta, los ciudadanos podrán interponer demandas de nulidad por irregularidades en el conteo de votos. Esta herramienta se ha hecho pensando precisamente en los ciudadanos. Las normas señalan que cualquier persona puede demandar la nulidad de la elección de un servidor elegido popularmente. Sin embargo, ese cualquier persona hemos visto que no ha sido tan sencillo de ser utilizado. Porque en tratándose de demandas que tienen que ver con irregularidades que se presentan en la elección o en el escrutinio, se genera una serie de dificultades técnicas como el conocimiento de los formularios electorales, como el acceso a esos documentos electorales. En otras palabras, los escrutinios quedarán blindados con el uso de esta tecnología. La acción de nulidad del proceso electoral estará a alcance de cualquier ciudadano que conozca de hechos violatorios a la ley electoral. Es un avance significativo dentro de lo que nosotros hemos denominado el expediente electrónico. Para nosotros, reviste una especial complacencia presentarle al país a cada una de las personas que tienen la legitimación por activa, la capacidad de presentar las demandas de nulidad electoral por causales objetivas, una herramienta eficaz para que cada uno de ustedes se relacionen directamente con el Consejo de Estado. Este sello de garantía facilitará el trabajo de lo contencioso administrativo. De entrada, se facilitará cumplir con los plazos que establece la Constitución colombiana, frente a las demandas y su proceso. El acceso y la utilización es supremamente sencillo. Con solo tener una dirección de correo electrónico válido, se puede ingresar a través de la página web del Consejo de Estado, www.consejodeestado.gov.co, donde encontrarán el link correspondiente. Allí se ingresa, se da el correo electrónico, inmediatamente a su cuenta de correo electrónico le llegará un mensaje en el que se le da la bienvenida al sistema y lo devuelve al aplicativo. Ya en el aplicativo se va llenando todo el formulario web que en 10 pasos lleva a que se presente en forma una demanda de nulidad electoral. El aplicativo se desarrolló con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID a través del programa regional. Para su utilización, el ciudadano se apoyará en el correo electrónico, donde se le notificará de todas las novedades del proceso, magistrado, ponente y el número de erradicación del expediente. Adicionalmente, de lo que se trata es de poder acopiar directamente todas las pruebas que corresponden al proceso de nulidad electoral por causales objetivas. Básicamente, de lo que se trata es de tener en tiempo real y efectivo dentro de la plataforma todo el procedimiento que corresponde a la organización electoral, esto es a la Registraduría Nacional del Estado Civil, todos los formularios E14, E24, para que se pueda el ciudadano detectar inmediatamente cuál sería, a dónde se encuentra ubicada la irregularidad, toda vez que el sistema arroja todas las pruebas municipio por municipio, mesa a mesa, puesto a puesto. Con éxito se cumplió recientemente en Bogotá el Congreso Nacional de Notarios. Los detalles de este evento nos los cuenta Ramón Soto. Colombia es líder a nivel internacional en materia de la implementación de nuevas tecnologías para brindar garantías a los ciudadanos en los servicios de registro y notariado. Así lo confirma la visita de varias delegaciones de varios países al Congreso Nacional de Notarios en Colombia. Esto para implementar estas experiencias en sus respectivos países. Bueno, este evento convoca a los notarios de Colombia, con la presencia de muchos notarios extranjeros, al fin de hacer propuestas y dar informes de la aplicación de nuevas tecnologías sobre biometría, documentos en línea, el proyecto de la escritura electrónica, la propuesta de la verificación biométrica a partir del rostro de la persona, o sea, la biometría facial, la lucha contra el lavado de activos, blanqueo de capitales, todos estos procesos importantes para la función notarial en procura de mejorar los servicios. Esta es una experiencia extraordinaria. Yo no me pierdo un Congreso colombiano, porque precisamente la República Dominicana hoy está en su fase de implementar la biometría gracias a la unión del notariado colombiano, que aquí fue que vimos por primera vez que sí que nosotros los notarios podíamos hacer biometría. Los notarios del país en este importante evento agradecieron al Senado de la República, a través de leyes, haberlos dotado de las herramientas necesarias para prestarle un servicio eficiente y con garantía a los ciudadanos de nuestro país. Precisamente ese ha sido uno de los grandes retos, la modernización del notariado colombiano. Y una de las principales herramientas para evitar esas suplantaciones que generalmente se venían presentando en el pasado, es la biometría, la identificación biométrica, el cotejo que se hace de la persona que va a realizar un trámite en una notaría con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual nos arroja la plena identidad de la persona que está adelantando el trámite en la notaría. Eso es un gran avance y queremos, desde la superintendencia, invitar a que esta herramienta, la biometría, se siga prestando en cada uno de los despachos notariales. Ha sido de mucha ayuda para acabar con lo que es la... a las personas que vayan a hacer sus plantaciones. Eso ha sido de mucha ayuda y ya hemos avanzado mucho con esta tecnología. Ya nos comunicamos con los demás notarios cuando hacemos los poderes, cuando tenemos... con el escáner, con todo... tenemos una tecnología muy buena que gracias a Dios nos la han implementado acá a la Unión. Muchas gracias por habernos acompañado. Con esta nota nos despedimos por hoy. Gracias por estar con nosotros en Voces del Senado, el espacio que defiende la institucionalidad del Senado de la República. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!